O sea, si me hubieras preguntado hace muchos años atrás, yo te hubiera dicho, mira, ojalá que uno muera de un ataque al corazón en el medio de un sueño, digamos, y uno no supiera nunca más de nada. Pero ahora yo quiero saber lo que pasa, no sé, yo quiero ver, yo quiero sentir, yo quiero ver cuál es el camino que sucede eso. Aunque suene paradójico, vivir la muerte. Y mientras más consciente está la persona, mejor. Y es un tema la muerte para nosotros, no hablamos, es un tema tabú. Ahora estamos entendiendo cómo visualiza Alfredo la muerte. ¿Por qué nos cuesta tanto hablar de la muerte? ¿Por qué nos cuesta tanto y tenemos tantas trancas sobre eso, Alfredo? Es un tema cultural. Es que nos enseñaron de chicos que la muerte es mala. La pelada. La pelada. Yo creo que es más doloroso, yo creo que es más doloroso nacer, estoy hablando del punto de vista de la concepción, de venir del espíritu a la materia, del infinito a cero, por decirlo, es mucho más complicado y más doloroso que realmente ir de cero, de la materia al infinito. Sí, claro, increíble. Yo creo que debe ser una alegría profunda ir al infinito. Yo quiero compartir con ustedes. Cuando yo estudié con los indios Lakota en Estados Unidos. Cuéntenos, cuéntenos. Ellos gastan mucho tiempo en explicarle a uno cómo el alma entra al cuerpo y cuán doloroso es entrar de lo infinito perfecto a lo finito perfecto. Por lo tanto, creo que debemos cambiar este lenguaje y yo no me imagino que nadie puede vivir infinitos años. Sería una locura. Por lo tanto, tenemos que morir y hay que enseñarle a la gente cómo morir y de una forma extraordinariamente consciente. Gracias. Gracias.